Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy les traigo el episodio 22 ya de esta serie de Pokémon Diamante Dualog Y bueno, vamos a ver que tal me va hoy, no sé si la suerte estará de mi lado, ¿no? En el episodio pasado sí que he tenido suerte en el gimnasio y bueno, todo eso Sin embargo, hoy no sé qué es lo que va a pasar, estoy en Ciudad Canal, me quedé aquí Mis Pokémon los había curado, ni siquiera me acuerdo, es que no los he curado, así que Voy a ir a buscar el centro Pokémon de por aquí Debe estar por aquí más arriba, aquí está, perfecto Vamos a curar nuestros Pokémon para que estén con toda la vida y listo Ahora, no sé qué tengo que hacer ahora, tengo que explorar supongo Taberna Bahía, el texto es ilegible Ah, pues no, no puedo, no puedo entrar aquí, a ver, vamos a hablar con esta tipa de aquí Eh, mi salida está muy pegada a mí, puede usar el movimiento Retroceso Ok, Retroceso Vamos a entrar aquí a ver qué tal A ver, ¿qué me dices tú? ¿Quién has dicho que soy? Ah, sí, ya lo recuerdo, soy el quita movimientos ¿Quieres que algún movimiento de tu... Bueno, que alguno de tus Pokémon olvide algún movimiento? Que no sé leer A ver, vuelve por aquí si quieres que tus Pokémon olvide algún movimiento Va, 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 a ver Eh, voy a ver si tengo algún movimiento bueno que pueda aprender alguno de mis Pokémon Y, bueno, por ejemplo, este, a ver, triple patada Eh... Tiene 90 precisión, pero es tipo lucha y dice Cada vez, eh, o sea, cada patada va a ir más fuerte O sea, la primera va con 10 de potencia La segunda, qué sé yo, irá con 30 Y la tercera, si... Si es que da una tercera patada, supongo yo que irá con unos 40 de potencia, ¿no? Eh, sumisión Tiene enemigo al suelo, también hiere al agresor Ojo Eh, daño secreto Y tengo 12 MTS todavía de esta porquería de movimiento, daño secreto A ver, lengüetazo, no Avalancha Avalancha sí que me gusta este movimiento, eh No sé, no sé quién lo puede aprender, vamos a ver Algún atacante físico de mi equipo, a ver, ¿no? Veamos quién lo puede aprender Bueno, voy a aprender los llenos Que es atacante físico Pero ya, ya no, porque ese ya tiene un ataque tipo tierra A ver, tipo roca A ver, Kyo Vamos a ver qué movimientos tiene Kyo Es que Avalancha me puede servir, eh Eh, tiene rueda fuego, cabezazo zen y vuelo Bueno, rueda fuego Me sirve para Como de tipo plantita, qué sé yo Aunque vuelo también me sirve para Pokémon de tipo planta Eh, cabezazo zen para los Tipo veneno o tipo lucha Tal vez Tengo tambor, a ver Podría sustituirlo por rueda fuego Pero lo malo es que ya tendría Muchos movimientos con baja precisión Por ejemplo, no es tan baja Ojo, pero es baja Eh, precisión 90 Ese tiene 95 Y la Avalancha que también tiene 90 Es que no sé, de verdad No A ver, otro movimiento Eh, martillazo Que es tipo agua Eh, 90 de potencia 85 de precisión No Frío polar Tampoco es que no tengo buenos movimientos La verdad es que Está en la mierda esos movimientos Eh, bueno Me voy de aquí Vamos a entrar aquí A ver qué En algún lugar más allá del mar Eh, hay otras tierras Habitadas por Pokémon y entrenadores Ok Hola, he encontrado algo Estaba mezclado con mercancía Procedente de otro país A mí no me sirve para nada Así que puedes quedártelo MT48 Ok Sabes que los Pokémon Tienen sus propias habilidades, ¿no? Pues el movimiento de intercambio Permite intercambiar la habilidad De un Pokémon Con la de rival El uso de este movimiento Depende de la experiencia De determinado ¿Intercambio? No creo que me haya dado intercambio Decía MT48 De verdad es intercambio No, es corte furia Me ha dado corte furia Eh, no Es que potencia 10 Por cada Por cada turno que golpeé Va a ir con más potencia Pero No, no No me sirve Quiero ver si tengo Pokéballs Eh, sí tengo Pokéballs Tengo Está bien así Me voy así No me digas que pelea aquí Ahora pelea aquí A ver Baric dice Eh, hola Dark Vas a desafiar al líder De ese gimnasio, ¿verdad? Alguien tiene que comprobar Tu preparación Para este desafío Y ese área soy yo Con mi flamante medalla Es que este tipo Conseguir las medallas Antes que yo Pero no sé A qué nivel Tendrá su Pokémon Uff, a ver Esto me da un poquito De miedo Porygon A nivel 31 Ok Pues No está tan No está tan No está tan alto Su nivel Pero igual Vamos con residuos No voy a usar el fast forward Porque tengo miedo Que me venga con O algún No sé Algún Pokémon Que me joda la existencia Y quiero Quiero estar atento A ver A qué es lo que me saca Historia espejo Me va a sacar una porquería Pero La precisión Puede que me la baje Y me va a joder No me baja la precisión Bien Mátalo, mátalo No lo mata Hace rato le sacó Critic Pero bueno Le envenena Perfecto Ráfaga Pero qué es eso A ver El ataque especial De Porygon Enemio subió mucho Ok Se muere de ese veneno Perfecto Se muere Se muere Se muere de ese veneno Perfecto Vamos a ver Ahora qué me saca Este Este amigo nuestro Claydol Es roca Psíquico Si no me equivoco No sé Voy a sacar A Deathrush Si es roca Psíquico De un museo Debería morir Vamos a ver A qué level Me saca El Claydol También A nivel 32 Ok Pues Tiene buen nivel Vamos con museo No sé Qué movimiento Puede traer Tiene rayo Hielo Vaya Rayo Hielo No creo que Joda mucho A Deathrush Pero Si hubiera sacado Otra cosa Si que le hubiera Jodido bastante Le deja un PS Ok Rayo Hielo No es que No me va a quitar Nada del Rayo Hielo Vamos con Vamos con Golpe de Roca Ahí está No vi que Pokémon Me iba a sacar Pero No es tan tan fuerte Un Magikarp Ok Bueno Qué puede ser un Magikarp No vamos con Colmío Rayo Bueno es más rápido De todas maneras Voy con Golpe de Roca Para que Ok Un Nidoran Pues Voy con No sé Buceo Vamos con buceo Ahí está Tiene efecto Espora Acabo de dormir Por haberle pegado Ok Tiene castigo Mierda Me va quitando Cada vez más vida Me parece No me jodas A ver Vamos con Kyo Come sueños Uy Tiene come sueños Si justamente Estaba dormido Menos me ha cambiado A ver Vamos con Rueda Fuego Ahí está Eh Vidril Me lo cargo De un Rueda Fuego De un Cabezazo Zen Creo que Cabezazo Zen Tiene más potencia Eh Voy con Vuelo Igual me lo cargo Con Vuelo Ahí está Perfecto Vargi Bueno Si eres algo más fuerte Que yo Como de costumbre Pero escucha Voy a decirte Quien va a enfrentarse A la Liga Pokémon Y convertirse en el campeón Exacto Voy a ser yo Bueno Deberías enfrentarte Al líder de ese gimnasio Date prisa Y desafíale Eh La verdad es que no No recuerdo A qué nivel Máximo Estaba el Pokémon De Bueno Del líder De este gimnasio No No recuerdo Para nada Eh Voy a buscarlo Un momento Así que Me van a disculpar Voy a pausar un ratito La grabación aquí Bueno Pues ya estoy de regreso Me ha salido el error Loading En slot 9 Porque bueno La tecla Que presiona Para Para volver A continuar Con la grabación Precisamente Es la La tecla esta Para Para abrir El slot 9 De guardado Pero Estoy en Donde me quedé Hace ratito La verdad es que El gimnasio Aquí Está al level Está al level 39 Máximo El Pokémon Del líder Y yo apenas Estoy con Mis Pokémon Está El que más level Tiene es Es Kyo Que está al nivel 34 Pero es que Nada más No sé Si voy a enfrentarme Al líder O no A ver Vamos a ver Que hay aquí Hola Esta es la biblioteca Canal Por favor Guarda silencio Mientras Estés en este edificio La biblioteca Canal Vamos a ver Que hay aquí Que pasa Por favor No quiero que Me molesten Mientras leo Vaya pues Nos ha corrido De ahí Nos vamos Al segundo piso A ver que hay por aquí Los libros De la segunda planta Son fáciles de leer Los de aquí abajo Son muy difíciles Y yo no puedo Comprenderlos Pues no Pensé que esto Podría ser algún objeto Pero no Ahora vamos a hablar Con este niño De aquí Siempre hay alguien Que se lleva El libro que quiero leer Qué triste hermano Qué triste A ver Todos los libros Contienen las vivencias De alguien En distintos sitios Y épocas Las bibliotecas No son simples edificios Donde se guardan libros ¿Sabes? En ellas se funden Distintos lugares Y épocas Pues Qué profundidad En esas palabras Me voy de aquí Bueno A ver No puedo pescar aquí O sea No creo que no puedo Pescar aquí Bueno La puerta aquí Está cerrada ¿No? La única opción Que tengo Es irme Al gimnasio Pokémon Y bueno A darle Nomás Es que Bueno Sí Voy a tener que irme Al gimnasio Pokémon Y a darle Vamos a ver Vamos a ver Qué tal me va Bueno Acá hay más casas Voy a Voy a instalar un poco De repente me da Un objeto O algo por aquí Hola Soy de JulioTV ¿Puedo interrumpirte? No Es que no quiero entrevistas No voy ¿Qué es esto? Casa del marinero Ruperto Vamos a ver ¿Qué me dices tú? Nuestro chico Tiene muchas energías Ojalá fuera un poco Más tranquilo A ver Voy a ser un marinero Como mi papá Es un hombre de verdad No le asusta Ni el mar Bueno Ser un líder de gimnasio Tampoco estaría mal Acerón Mola ¿Quieres que salpemos? Isla Hierro ¿Puedo ir a una Isla Hierro? Pero A ver Nos vamos a Isla Hierro A turistear un poco Porque al gimnasio Me da que No voy a poder entrar todavía Así que vamos a ver Hasta dónde me lleva El barquito este Bueno Estoy en Isla Hierro Es nueva ruta En caso aparezca algún Pokémon No sé si aparecerá o no A ver Aquí hay una casita Vamos a entrar Aquí Vamos a descansar Ok No Vamos Presentador Noticias Sino Buenas Estas son las últimas noticias Presentador Noticias Sino Tiene reporteros en todo Sino Colaborar con nuestra Labora informativa Mestrando récords En la Sala Unión Así podemos recibir Noticias también De vuestros amigos Estad atentos A la próxima edición Bla Así que va a decir Algo interesante Pero no Ok Aquí hay una cueva Isla Hierro Es nueva ruta Si no me equivoco Nueva ruta Kai tiene buena cantidad de vida Bueno Primer Pokémon De la Isla Hierro Vamos a ver Que me aparece Si aparece en Pokémon ¿No? Primer Pokémon De aquí De Isla Hierro ¿Qué va a hacer? Vamos a ver Que Madre mía Un Scissor Bueno 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 Scissor Me gusta Aunque Claro que Su Debilidad Por 4 Al bicho Me jode un poco Pero Igual es un Buen Pokémon Yo creo que Lo Lo quiero capturar Vamos con Vamos con Surf Soy más rápido Perfecto No le mato De otro Epilis Bueno Solamente Me suprime La habilidad Lo cual No me importa Mucho Vamos con Surf Otra vez No le saques Crítico Por favor Perfecto Está en vida Amarilla Tiene Triataque Vamos a ver Cuanto me quita Scissor No es muy atacante Especial Que digamos No es que me quita Una porquería Aparte No me hace No me hace Nada No Vamos con Pokeballs Usó la Safari Bueno Esas Pokeballs Normales Primero Vamos a ver Una Dos Se va a capturar La primera No es que era Demasiado bueno Para ser verdad Pero se ha movido Tres veces Se ha movido Tres veces Pistola de agua No me jodas No es atacante Muy atacante Especial Que digamos Esos movimientos Ya me han decepcionado Un poco Lo tengo que decir Voy a sacar A Kyo Que es el que más aguanta Ataques como Pistola de agua Que se yo Igual Me ha quitado Más o menos Más o menos De vida Me ha quitado Al Kai Así que no Me la puedo jugar Pistola de agua Me ha quitado Una porquería Vamos con Una pokeball Vamos a ver Se captura O no se captura Esta vez No se ha movido Ni una sola vez Vamos con Otra pokeball No es que De nuevo De nuevo No se Vamos con Otra pokeball Nada Esta vez No se quiere No se quiere Mover ni un poco Una Dos No es que Se ha quedado En dos Triataque Solamente espero Que no me Meta algún estado Dos Maldita sea De nuevo Dos A ver Otra pokeball Vamos Seasor Atrápate Si aprende Algunos de los Movimientos que tengo Yo como Balancho Martillazo Perfecto Se captura De Seasor Seasor Para mi equipo Y se va a llamar Vamos a ver Como se va a llamar A ver Se va a llamar Se va a llamar Como uno Bueno Lo voy a poner El nombre De uno de mis Suscriptores Que se llama Se llama Eric Así que Le vamos a poner Eric A este Seasor Ahí está Bueno En este episodio Voy a explorar Todo lo que es Aquí La isla Hierro Porque al Gimnasio Me da que Voy a tener que Leblear Fuera de cámaras Y ya En el próximo episodio Me estaré Enfrentando Al gimnasio Porque si no Me van a reventar De verdad Me van a partir La madre Ahí Y no No me conviene Esto No lo puedo mover Bueno No puedo mover esto Para ir a ese objeto Tengo que pasar por aquí Se ha volteado Más rápido Que A ver Si me gusta Acampar Y que Vamos a combatir Bueno Bueno Vamos Beautifly Beautifly Vamos con Con nivel Igneo Obviamente No sé Si me lo carga En un golpe Yo creo que sí Igual No tiene Muchas defensas O un Beautifly Ahí está Perfecto Ahora Que me va a sacar Ya está en nivel 34 Este Kai Por cierto Scorupi Scorupi Creo que es tipo Agua Así que Voy a cambiar Voy a cambiar Por Vamos con Vamos con Deathrus A ver Me estoy Me he equivocado Completamente Este Scorupi La verdad Es que No recuerdo Que tipo Es Scorupi Creo que es tipo Bicho Tal vez O tierra No sé Vamos con Buceo Si le pego Super eficaz Es tipo Bueno No le pego Super Mierda Usado Divide dolor Vamos con Otro buceo No creo que Hice de nuevo Divide dolor Debe ser tipo Bicho Va a ir Con Divide dolor A toda Hostia Este Este Scorupi Ok Y embargo De otro buceo Me lo cargo Así que Ahí está Perfecto Si iba con Otro Divide dolor Me jodía Me jodía Me jodía Tenía que haberme Limitado A acampar Por aquí Y bueno Y bueno Ya le ganamos Este Este mocoso De ahí Buglitov No Vamos a ver De hoy Vaya Baribá O sea Cada vez Me sale más Vaya Así Con nombres Más Raros Todavía Vamos a ver Que hay Del otro lado ¿Qué hay por aquí? A ver Por ahí Hay un objeto Vámonos Por el objeto Antiderretir Ok El antiderretir Potencia Movimientos De tipo Hielo Si no me equivoco Así que Puede que me sirva Puede que me sirva El antiderretir No digo que no A ver Hay una Hay una Hay una plataforma Aquí Como la de La que había En el gimnasio Que En el gimnasio anterior Bastante interesante No sé Que más habrá por aquí Hay un personaje Bueno Hay un personajito Aquí A ver ¿Qué nos dice? ¿Quién eres? Ah Yo soy Kino Ok Kino Bueno Que nombre para más raro Soy entrenador Y ya sé Es un poco raro Que entrene aquí Si quieres Podemos formar equipo Los Pokémon salvajes Están nerviosos Bueno Yo no he decidido nada Pero bueno El juego ha decidido por mí Vamos a ver Si tengo vallas Para curar Solamente tengo Tengo una citra Nada más No tengo más vallas Esa naranja No puedo estar más de acuerdo Los que entrenan aquí Tienen que disponer Mucho tiempo libre Bueno Bueno Combates dobles Por aquí Maldita sea No Voy a ver Si puedo Puedo salir de aquí Yo estaré aquí Por aquí Espero que vuelvas Pues bastante raro La verdad Creo que Antes de Antes de irme a gimnasio Si voy a Voy a tratar de pasar Todo aquí Toda la isla hierro No sé No sé qué habrá por aquí Tal vez hay algunos objetos Si me conviene Ya que necesito pociones Pero bueno Esta vez voy a dejar Este episodio por aquí Ya saben que Si les gustó Denle like Compartan Suscríbanse a mi canal Activen la campana Para recibir las notificaciones De los videos Que vaya subiendo Ya saben que Bueno Para los que no sepan En todos los videos Absolutamente todos Los de la serie Voy a estar dejando En la descripción El canal de mi compañero Y bueno Rival en este Dual Lock Party Así que lo pueden Pueden checar Que tal le está yendo a él Y bueno Sería todo Hasta la próxima Gracias por ver el video